Hola hola amigos y amigas de Psica Académica. En esta ocasión vamos a hablar acerca de Tales de Mileto y sus aportes a esta ciencia llamada psicología. Tales es conocido como el primero de los grandes siete sabios de la antigua Grecia. Nace en el año 624 a.C. y muere en el año 546. Como todos los antiguos filósofos era filósofo, matemático, geómetra, astrónomo, incluso sabía de agricultura, sabía de las tierras y las cosechas. Como casi todos los grandes sabios antiguos sabían de todo un poquito. El conocimiento, el amor era por la sabiduría de cualquier tipo de conocimiento, sabiduría que se les pasara por enfrente. Ahora, para entender el aporte de Tales a las psicologías, necesario comprender qué hizo grande a Tales. Desde Tales pasamos del mitos a logos, es decir, pasamos de las explicaciones basadas en la creación de los dioses, los dioses hicieron todo, a logos, es decir, explicaciones un poco más científicas o del pensamiento. A partir de Tales comienza la tradición de los filósofos naturalistas. Aquellos filósofos que buscaban el origen de las cosas en un arjé y ese arjé u origen era un elemento de la naturaleza o estaba en la naturaleza. Tales pensaba algo así como que, si este mundo es material, entonces debe tener una causa material. Más allá, si los dioses lo hicieron, no importa. Este es un mundo material, debe tener una causa o un origen material. Y ahí comienza entonces, a partir de ese pensamiento, buscar cuál es la posible causa. Desde Tales, el arjé, el físis, principio de todo es el agua. Por varias razones. Por un lado, a través de la percepción, a través de la experiencia, lo que veía es que los seres que tenían vida necesitan de agua. Tú una planta dejas de regarla y se muere. Un ser humano sin agua se muere. Un animal sin agua se muere. La vida necesita agua para subsistir. Por otro lado, el agua es el único elemento que está en todos los estados. El agua es líquida. Cuando hace calor y se evapora, es gaseosa. Cuando hace mucho frío, se solidifica y es sólida. Entonces, el agua debe ser la sustancia primordial de donde todo sale. Puede que en eso Tales se hayas cachado un poco. Él pensaba que el universo era como un gran océano y los planetas eran como islas en ese gran... bueno, un poquito exagerada esa visión del agua. Pero lo importante es que se atrevió a pensar. Y ese es el gran aporte de Tales a la psicología, la filosofía y a las ciencias. Atreverse a pensar, atreverse a criticar lo que ya haya establecido. Yo tengo la capacidad de pensar por mí mismo, entonces la voy a utilizar para llegar a mis propias conclusiones. Y lo más interesante es que Tales dentro de su escuela, Jónica, iniciador de la escuela Jónica, le enseñaba a sus discípulos no adoctrinándolos sobre qué es lo que debería ser la verdad, sino enseñándolos a pensar. Y si se dan cuenta, sus discípulos, Anaximenes, él decía que la ajera no era el agua, sino el aire. Anaximandro, el aperón. Y así cada uno tuvo un pensamiento diferente, porque lo que quiso hacer Tales no es adoctrinar, es enseñar a pensar. Él decía algo así como que, hey, para mí hasta donde yo he llegado, el agua es la sustancia primordial de todo. Ustedes escudriñen, busquen y lleguen a sus propias conclusiones. Entonces el gran aporte de Tales más allá del arjé, más allá del agua es, número uno, pasar de las explicaciones mitológicas a las explicaciones basadas en la razón. Y eso, número dos, se podría tomar como un inicio del pensamiento crítico, del pensamiento científico, muy necesario para la filosofía y obviamente también para la psicología. Esto fue Psiquiacadémica. Estos fueron los aportes de Tales de Mileto a la psicología. Tengan muy buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que estén. Chau, chau.